Dime, dime pajarito Dime, dime pajarito Dime, dime pajarito ¿Por qué tenés conmigo en el corazón de los amarillos? Esos de los amarillos Esos de los amarillos Esos de los amarillos Para que los amos sepan, mami Una lágrima en tu cara Que rodaba y que brillaba Yo ni me lo imaginaba Que el exceso de vosotros no era por estar cansada 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 A ver mamita ¿Cómo es que es? ¡Despertate pues! Tienes sabor a cumbia Todos quieren bailarlo Tienes sabor a cumbia Todos quieren bailarlo Con los dedos amarillos Con los dedos amarillos Con los dedos amarillos Con los dedos amarillos Sabor ¡Eeeeh! Arriba el festival de la rock Con el P12 Dime, dime pajarito Sé lo que tenés en el pito Y tan solo yo te pido Que compartas de esos ricos Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito nada más ¡Ay, es rico! ¡RICO! El 90% de los colombianos prefiere tener pájaros en manos que 100 volando ¡Oh! ¡Eh, es rico! ¡Ah, huay! ¡Itsa't um vehicle playboy! ¡Evrybody wants to dance! ¡Qu Pilpoft! ¡Itsa't um vehicle playboy! ¡Evrybody want to dance! ¡Etsa't uh vehicle playboy! ¡Evrybody want to dance! ¡Luce! ¡Itta't um vehicle playboy! ¡Evrybody want to dance! ¡J encryptate la cuenca! La cumbia del stile desapareció Lleva toda pajarito de dos en dos Que hoy era suami por hora se lo bajó Nadie sabe que lo hizo y nadie miró Cienes para los tres vidas se levantó Y en la julia del cemento se apareció Pajarito ya lo siguió somos todos Chico Stanley Mighty Warrior es el campeón It's a Tunga Baby, everybody want to dance 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 La Cumbia Cilantrera se despide esta noche mi gente Everybody ya lo sigue Everybody ya lo sigue Everybody ya lo sigue Everybody ya lo sigue Todo el mundo 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 ya lo sigue Asuntar mi húter, que esto es la última 1, 2, 1, 2 Gracias, gracias mis parceros